...el acoso escolar. Sin embargo, hay estudios que testimonian su existencia. Hay un último estudio que se hizo en la Universidad Católica, donde hay un 15% de niños que han recibido situaciones de bullying acá en Uruguay. Es un fenómeno social que se da en todo el mundo y que comenzó a estudiarse en 1980. Los países más desarrollados son los que menos bullying tienen, mientras que los países sudamericanos están en el 50%. En nuestro país aún falta información y concientización sobre el tema. Muchos creen que es una cosa de chicos. Eso que, bueno, arreglense entre ustedes, no, no es así. No porque el que se siente débil, el que se siente indefenso, no tiene herramientas para salir, no tiene habilidades para salir de esa situación. ¿En nuestro país se trabaja para prevenirlo? Hay impulsos aislados de docentes, de psicólogos, pero bueno, no hay un programa desarrollado. ¿Pero esto es una problemática de la sociedad en la que vivimos o siempre existió y ahora nos estamos dando cuenta? Bueno, es una pregunta difícil. En realidad, sí siempre existió este tipo de violencia, pero los estudios muestran que esto ha ido aumentando. Ha ido aumentando la violencia en la sociedad, ¿no? Y eso no es ajeno a las escuelas. Como decimos, el problema de que sean las escuelas no nacen en las escuelas, viene de otro lado, se muestra en la escuela. Y eso es muy importante porque a veces los enfrenta a las familias con la escuela. Y eso es lo peor que se puede hacer. Se trata de trabajar en conjunto, ¿no? No es un problema de la escuela, es un problema social. Para comenzar a implementar un programa nacional, cada escuela debería hacer un diagnóstico de su institución para saber si convive con el problema. De ahí establecer programas de prevención en donde deben intervenir todos los involucrados, agredido, agresor y sus familias. Lo más importante es que los padres hablen con sus hijos y sean ellos los que detecten la existencia de este problema.